Y ya han pasado 30 años desde que se iniciara en Alcázar de San Juan una de las asociaciones culturales más características de la historia de nuestra ciudad. La Asociación de Moros y Cristianos Alcázar quiso poner en relieve este sábado los 30 años de historia en un acto sencillo celebrado en el Salón Noble del Ayuntamiento, acompañados como no por miembros de esta asociación y también por vecinos precursores de esta fiesta tan arraigada en Alcázar de San Juan. La Asociación de Moros y Cristianos Alcázar ha celebrado su media fiesta coincidiendo en esta ocasión con el 30 aniversario. Con un acto celebrado en el Salón del Ayuntamiento han repasado la historia de la asociación y también han aprovechado para entregar reconocimientos a instituciones, asociaciones y personas que han colaborado con ellos y han hecho posible que la fiesta haya obtenido entre otras cosas el reconocimiento de interés turístico regional. Pues es muy especial porque celebramos el 30 aniversario y este año pues hemos querido celebrar la gala para pues recordar a personas y a colectivos que han colaborado con nosotros durante estos 30 años y bueno también recordar parte de nuestra historia, gente que ya no está, compartirla con gente nueva que ha venido y bueno pues siempre cada año en la media fiesta queremos dar el pistoletazo de salida a nuestras fiestas grandes de junio y cada año pues lo hacemos de manera diferente. Instituciones como la Junta de Comunidades o la Diputación y el Ayuntamiento, artistas como Salvador y José Luis Samper y medios de comunicación como Onda Cero recibían el reconocimiento por parte de la asociación. A varias a varias personas y colectivos entre ellas a Salvador Samper por toda la cantidad de carteles que tenemos de él y de su padre de José Luis Samper, también pues galardonaremos a Onda Cero, a la Diputación de Ciudad Real, a la Dirección General de Turismo de Casilla-La Mancha, como no al Ayuntamiento de Alcázar, al Patronato de Cultura y a otras personas que también han participado en las fiestas que han aportado mucho pues también se les va a dar un reconocimiento. Esta media fiesta es la antesala de la fiesta que se celebra en junio. Antes queda pendiente una de las actividades que por la lluvia no se ha podido celebrar y que es el primer concurso de almuerzos manchegos que se ha pospuesto para el día 11 de marzo al que aún los interesados en participar pueden apuntarse. Para acompañar a la asociación acudía el diputado provincial y teniente de alcalde Gonzalo Redondo que quiso felicitar a la asociación por su aniversario y también agradecer la labor que han hecho potenciando la singularidad de Alcázar lo que hace a la ciudad ganar importancia y reconocimiento. En la doble responsabilidad representando al Ayuntamiento y a la Diputación pero en definitiva estoy como un responsable político que quiere estar al lado de una asociación de su pueblo para felicitarle por estos 30 años pero no sólo felicitarle, lo que tenemos que hacer es agradecer a la asociación cultural Alcázar de Moros y Cristiano de Alcázar de San Juan porque es una fiesta que como bien decían antes de empezar el acto surgió en el barrio Santa María por un conjunto de vecinos y esa peculiaridad de fiesta que le dieron, le imprimieron los vecinos hace 30 años la siguen manteniendo a lo largo de los 30 años ininterrumpidamente durante estos 30 años. En representación de la Junta de Comunidades y para recoger el reconocimiento estuvo en Alcázar la directora de Turismo Ana Isabel Fernández-Samper que manifestaba el apoyo del gobierno regional en estos aspectos relacionados con el patrimonio inmaterial que hacen ganar importancia al turismo. Destacaba la labor de la asociación que ha conseguido involucrar a mucha gente en su trabajo. El apoyo del gobierno de Castilla-La Mancha a la preservación, conservación, potenciación de esta fiesta porque entendemos que nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestros eventos culturales forman parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio inmaterial que tenemos la obligación de seguir impulsando y una fiesta como la de los Moros y Cristianos que hoy cumple 30 años, que este año cumple 30 años de celebración, que además en 2016 sostenta el título desde el 2016 de fiesta de interés turístico regional y yo creo que este título resume muy bien la trayectoria que ha tenido esta fiesta a lo largo de estos 30 años porque este reconocimiento que da el gobierno de Castilla-La Mancha no se le da a cualquier fiesta ni a cualquier evento en manifestación cultural sino que se le da a aquellas fiestas que tienen una trayectoria muy consolidada, que han sabido evolucionar en cantidad, en calidad en los actos, que tienen unas características de originalidad, singularidad que las distingue de otras festividades y sobre todo porque una de las condiciones también que yo creo que en este caso se da y es reconocido públicamente, que han sabido involucrar de forma masiva a la población. La directora lanzó el reto a la asociación de intentar conseguir la declaración de fiesta de interés nacional. También destacaba el potencial turístico de la región que se materializa en cifras económicas que redundan en beneficios para Castilla-La Mancha. El turismo está siendo uno de los motores de desarrollo económico principales en Castilla-La Mancha. Teníamos los datos del 2016 del informe Impactur, representado el 7,4 del PIB a nivel regional, ha contribuido con 2.832 millones en 2016 a la economía de Castilla-La Mancha, genera cerca de 60.000 empleos, el 8,6% del empleo en Castilla-La Mancha y sin duda hay que seguir contribuyendo y hay que seguir apostando por el turismo, sobre todo en municipios como Alcázar de San Juan, que tiene esta y tantas otras potencialidades y tantos eventos atractivos y manifestaciones culturales que sin duda contribuyen a traer turismo a Castilla-La Mancha. Avanzaba también algunas ideas del plan estratégico de turismo, anunciando la apertura de una oficina que ofreció a la asociación. Un proyecto muy importante para Castilla-La Mancha, vamos a abrir una oficina de turismo, fue un compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en octubre del año pasado, abrir una oficina de turismo en el principal mercado de emisor a Castilla-La Mancha, que es Madrid, representa el 26% de nuestro turismo nacional y ofrecerle ese espacio a la asociación, este espacio estará en los próximos meses, si todo va bien, abierto para que asociaciones, para que municipios, para que empresarios tengan allí un escaparate y un espacio singular y privilegiado en la capital de Castilla-La Mancha para poder presentar la oferta cultural y turística en la capital de España.